No, no, yo ya no puedo seguir con esto. Seguro que puedes. Una madre siempre puede. Sabes perfectamente que te amo, Ro. Pero creo que ahí está. Vas a tener que salir tú solo. La suerte tarde que temprano te alcanza. ¿La suerte buena o la suerte mala? La que te toca. No, 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 no.